El Departamento de Presidente Ayes resguarda parajes míticos en donde se pueden apreciar hostales magníficas como este oasis, el cual forma parte de la ecoregión conocida como Chaco Húmedo. Esta subregión del Gran Chaco se encuentra repleta de palmares, bosques en galería, arroyos, esteros e incluso humedales estacionales, gracias a la gran pluviosidad que caracteriza a este ecosistema, lo que favorece a la gran diversidad de vida silvestre que habita en el lugar. En este nuevo capítulo de Al Natural, aprenderemos y conoceremos a profundidad sobre una especie poco difundida en nuestro país, la cual habita con su larga cola argollada los paisajes chaqueños. Nos referimos al Coatí, mamífero de la familia de los prosiónidos que habita los bosques de Sudamérica y parte meridional de Centroamérica. Su nombre científico es Nasuanasua y su nombre común proviene de nuestro idioma vernáculo, en el que se lo conoce como Coatí, el cual hace referencia a su larga nariz. Este espécimen es muy común en la zona de las cataratas del Iguazú, sin embargo, también habita el Chaco Húmedo y Seco, así como también el Pantanal. Se caracteriza por una cabeza triangular con el hocico alargado y la nariz puntiaguda con una gran movilidad. Las orejas son pequeñas y redondeadas y sus patas son oscuras y cortas pero musculosas, en donde posee cinco dedos provistos de fuertes garras. Tiene una cola bastante larga y gruesa en la base que va disminuyendo gradualmente hacia la punta, la cual luce una serie de anillos oscuros que algunas veces es poco evidente en algunos ejemplares. Su pelaje es largo y tupido, y aunque solo existe una especie de Coatí en Paraguay, el color es extremadamente variable, ya que los Coatíes del norte del Pantanal tienden a ser de color rojizo, mientras que los del este de nuestro país son de color marrón amarillento o incluso negruzcos. El dorso es pardo amarillento, mientras que su vientre es blancuzco a anaranjado fuerte. Su rostro tiende a ser oscuro, bordeado de blanco, con un par de ojeras blancas debajo y arriba de los ojos. El dimorfismo sexual de esta especie se ve marcado únicamente por el tamaño, en donde el macho es más grande que la hembra. Es pariente del mapache y es por eso que comparte su naturaleza curiosa pero inquisitiva. Son animales sociales y aunque los machos grandes son solitarios, las hembras y los especímenes más jóvenes son los que generalmente se encuentran en pequeños grupos, caminando con la cola levantada, lo que permite a los miembros del grupo ubicarse entre sí cuando caminan sobre la hierba alta. El grupo recorre diariamente su territorio mientras revisa entre la hojarasca y la vegetación, metiendo el hocico en grietas y troncos en búsqueda de alimento. Emplea vocalizaciones muy ruidosas como gruñidos, silbidos y ladridos secos para mantener la cohesión del grupo. La época de reproducción es entre octubre y febrero, momento en el que los machos son aceptados en los grupos de las hembras. La gestación dura de unos 74 a 77 días. Y a su término, la hembra abandona el grupo y se instala en un nido construido en un árbol, donde da a luz de dos a seis crías. Estas recién abren los ojos a los 10 días y empiezan a caminar al mes. Alrededor del mes y medio, la hembra regresa al grupo con sus crías y a los cuatro meses se produce el destete. Cuando los juveniles llegan a la madurez sexual, aproximadamente a los dos años de edad, los machos son expulsados del grupo. Si bien este animal es básicamente terrestre, también trepa con agilidad a los árboles, en donde también realizan nidos, algo no muy típico de los mamíferos. Son omnívoros y se alimentan tanto de materia vegetal como animal. Algunos de sus alimentos incluyen invertebrados, frutos, semillas, raíces y pequeños mamíferos. Sin duda, el Coatí es una especie muy carismática, curiosa y, por sobre todo, muy inteligente. Forma parte de los preciosos secretos que guarda la fauna que habita en nuestro país. Y es por eso que conocer y cuidar a esta y otras especies es de vital importancia para mantener el equilibrio natural de las grandes y vastas ecoregiones que atesora el Paraguay. Con estas preciosas imágenes del territorio chaqueño, nos despedimos de ustedes hasta un nuevo capítulo de Al Natural. ¡Gracias!